... Yo arranqué en los clavados a la edad de cuatro años. A mí me detectaron déficit de atención y hiperactividad en el colegio. Oscar, te cansé la boca. Entonces dijeron a mis papás, o lo medican o ensayan con un deporte. Entonces, mis papás eligieron por la parte del deporte. Entonces, empezaron aquí en la liga también con clavados. Y ensayaron y ahí me quedé. En el agua me quedé. Para mí los clavados significan... No, es una pasión. Significan un arte. Para mí estar en los Juegos Olímpicos significa un compromiso muy grande. Conmigo mismo y con el país. Mi sueño en el deporte es ser medallista olímpico. Darle una vallada olímpica a Colombia en los clavados. Este escenario significa... Es como una segunda casa. Vengo todos los días a entrenar, por la mañana y por la tarde. Y me gusta mucho venir aquí. Un consejo para los que están empezando... Los clavados. Es un proceso muy duro. De mucha repetición. Muchas horas de entrenamiento. Venir a entrenar muy juicioso. Hacer muchos sacrificios. Pero es muy bueno. Uno pone mucha disciplina. Voy a ir a ver lo mejor de mí. A dar el nombre de Colombia en alto. Pues he entrenado mucho. Ya hace poco pasó el mundial juvenil. Me jugué muy bien. Quedé campeón mundial. Entonces en Argentina me voy a encontrar con los mismos. Con los mismos que fueron al mundial. Entonces la idea es volver a repetir la historia. Darle una vallada olímpica a Colombia. Tengo mucho que agradecerle a mi deporte. Gracias a él, he logrado muchas cosas. Espero que cuando la gente me vea en la plataforma, en cualquier competencia a través de la televisión, se dé cuenta de que se vale soñar. Es cuestión de luchar las veces que sea necesario. Hola, soy Daniel Restrepo. Y te voy a representar a vos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Buenos Aires 2018. Va. Igual. Igual. ¿Me entiendes? No.